... Ha llegado el verano y estamos, efectivamente, preocupados por la intensidad del calor que hace en este tiempo y lo normal es que desde el ámbito sanitario, desde la Dirección General de Salud Pública, de la Consejería de Sanidad, demos una serie de consejos, por otra parte, perfectamente conocidos por parte de todos los ciudadanos, de cómo actuar cuando se incrementan las temperaturas en el medioambiente. Pero me gustaría, previamente, hacer un comentario precisamente sobre los rangos de temperaturas, porque la alarma que se produce de una manera, entiendo yo, de manera injustificada, como consecuencia de las alertas que tienen que ver con las temperaturas elevadas a mediodía o a lo largo de la mañana, y que afectan, naturalmente, a la conservación de la flora, de los posibles incendios que pueda haber, pues, desde el punto de vista de la salud pública, nos importan mucho más no las temperaturas diurnas, sino las temperaturas nocturnas. Por eso, desde el ámbito sanitario, no emitimos alertas sanitarias, en tanto en cuanto no se superen los niveles mínimos de temperatura por las noches, que, gracias a Dios, en nuestra tierra, en nuestra comunidad autónoma, son temperaturas fresquitas. Por eso, de momento, en nuestra comunidad autónoma no tenemos ninguna alerta desde el punto de vista sanitario. Es verdad que hace calor. ¿Cómo no va a hacer calor en julio? Tiene que hacer calor y alcanzar estas temperaturas. Y lo que hacemos desde el ámbito sanitario, pues, es emitir una serie de consejos, insisto, de absoluta lógica, común y, además, de tradición, y que todas las personas en nuestra comunidad autónoma y, por supuesto, en todos los países, son capaces de llevar a cabo. Una, que parece elemental, hay que estar a la sombra. Y, sobre todo, en los momentos claves e importantes del día. Porque lo que hemos visto cuando hacemos estos controles es que tiene que ver mucho con la afectación que se produce en ciertos trabajos laborales y, sobre todo, a aquellas personas que, de manera inconsciente, se ponen a hacer ejercicio en momentos del máximo calor diurno. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Una actividad física moderada en los momentos en los que más calor hace. No dejar de hacer ejercicio, sino en los momentos de más calor hace. ¿Qué hay que hacer? Hidratarse permanentemente. Incluso, aunque no se tenga sed. No hay que comer de manera copiosa. Hay que estar, insisto, en la sombra. Llevar ropa ligera. En fin, consejos que, de alguna manera, hemos transmitido todas las autoridades sanitarias y todas las personas de sentido común, sobre todo en los tiempos de calor. Pero sí que me gustaría decir y precisar que no haya alerta por calor desde el punto de vista de la salud pública, del ámbito sanitario, porque no superamos los umbrales mínimos en nuestra comunidad autónoma. De tal manera que, en tanto en cuanto se suponen por la noche las mínimas en torno a 22, 20 grados en según qué provincias, pues no tenemos ninguna alerta. E, insisto, es importante adoptar una serie de métodos o medios de vida saludable que nos permitan hacer esto que estoy diciendo. No hacer ejercicio en los momentos más calurosos, en los momentos de mayor calor del día, comer poco e hidratarse mucho. ¡Gracias!